Pumarola, Pumarola 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 Me gusta el atardecer con el sol de los venados Me gusta el atardecer con el sol de los venados Y ver a la fumarola vestida de Colorado Y ver a la fumarola vestida de Colorado ¡Epa! Esto es Nariño para bailar y gozar ¡Ey, ey, 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 ey! Para todos mis seguidores de Nariño ¡Epa! Y ya para terminar yo me quito el tapabocas Y ya para terminar yo me quito el tapabocas Para poderte robar un besito de tu boca Para poderte robar un besito de tu boca Un besito de tu boca Un besito de tu boca Y ya para terminar yo me quito el tapabocas Y ya para terminar yo me quito el tapabocas Y ya para terminar yo me quito el tapabocas Y ya para terminar yo me quito el tapabocas